hola amigos cómo están estoy trabajando en una ford 250 es una lariat y pues el problema que había aquí era que el vacuum hub o el cubo de vacío ya no servía este es así es que había que retirar la flecha y pues obviamente retirar el wheel hub y para ello hice un procedimiento algo largo y pues se la cambié y pues por el trabajo no pude grabar los muchachos pero ahí ven ustedes que la cruceta está nueva y pues ahí está el wheel hub que está completamente nuevo cuál era el problema pues que no entraba la 4x4 y cuando no entra la 4x4 lo que hay que hacer es revisar el vacío aquí pueden ver yo tengo un dispositivo una herramienta que me ayuda a medir si hay fugas de vacío aquí en el wheel hub y pues como ya lo cambié ya tengo vacío y pues si se fijan allá está enganchando la 4x4 y pues para eso pues desconecté la manguera que envía vacío a este wheel hub para que automáticamente la 4x4 se abra y pues active los cubos para que tenga tracción en las cuatro llantos ahora para revisar eso nos vamos aquí al frente del vehículo aquí casi por la batería aquí van a ver ustedes esta pieza esta manguera es la que envía vacío al 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 hub del pasajero y al hub al hub del driver cuando ustedes colocan la la 2 baja la 4 alta y la 4 baja esta va a enviar una una un vacío entonces lo que hice yo para probar que este sistema estaba bien o que este selenoide estaba enviando vacío cuando tenía que hacerlo este selenoide de aquí pues nada más coloque aquí la herramienta de vacío quite este plug puse la herramienta y les tiene que dar menos 25 de vacío para que ustedes puedan checar el sistema y pues la inversa sería quitar esto y meterle vacío aquí a esta manguera para ver si el vacío está jugando no mantiene vacío es porque un hub de vacío ha colapsado y como en este caso ven este ya había colapsado entonces antes de hacer esto déjenme decirles que para mayor seguridad tienen que comprar esta herramienta es para colocar el 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 vacuum seal el sello de vacío verdad que esto si les va a ayudar bastante porque si no la tienen pues van a tener problemas y les pueda checar a chuecar o algo así entonces ésta no es tan cara a mí me costó pido 68 dólares en amazon así es que si deciden hacer este trabajo pues sería bueno que tuvieran eso y pues sí también ir a ford y cambiar este a comprarlos los orrines el o-ring de la 4x4 y el o-ring del valero o de este wheel hoop cambiárselo, engrasarlo, limpiarlo bien para que ya puedan tener vacío y engrane la 4x4 automáticamente cuando el vacío se active como les digo ya tengo aquí vacío y antes no tenía nada así es que espero esto les haya servido una forma de detectar porque no les está trabajando o que cambiar específicamente ya que puede ser engañosa, puede ser que los sellos estén bien pero alguna manguera esté rota y les esté fugando vacío así es que eso es todo amigos, eso es un pequeño un pequeño adelanto aquí de este problema de la F-250 que es el colapso de los sellos de vacío por lo cual cuando ustedes ponen las tracciones para las cuatro ruedas no tienen ese movimiento espero que les haya servido esta información la pongan en práctica y pues con un vacío de esos una máquina de vacío de estas ustedes pueden detectar más fácilmente este tipo de problemas suscríbanse que me ayudan un montón y gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!